Atleta número 13, de Salta, Ernesto Villar. Muchas gracias Ernesto. Atleta número 16, de la provincia de Salta, Javier Barros. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Maxi Bonuto, tengo 25 años, soy censador de Jujuy, represento la capital. Me presento en las dos federaciones, tanto la Federación Nava en clase 2 y en la parte de culturismo en la Federación WFF en performance clase 2 también. Bueno, es la primera vez que me estoy mandando para lo que es culturismo solamente, generalmente compito en lo que es Beach Model y lo que es la parte de culturismo ambas. Y en esta decidí meterlo un poco más fuerte y apostar con un poquito más de gana, por así decirlo. Así que bueno, el año pasado ya logré sacar en la Copa LAM, en la Copa Argentina LAM, campeón argentino y subcampeón en la parte de culturismo también. Así que bueno, un buen torneo del año pasado, que fue el mejor por así decirlo y otros como el Pato, que son conocidos. Así que bueno, vamos ahora a ver qué tal nos va. Mi nombre es Oscar Alberto Paillo y soy de Jujuy, San Pedro de Jujuy. Este es el cuarto, quinto año creo que estoy compitiendo. Y bueno, en torneo federado creo que es el segundo, tercer, siempre competí en torneo libre. ¿Cuál decís en el día que te vas a participar en el torneo? En Nava voy en clase 2 y en Guava, en WFF, Superbody. Perfecto, muy bien. Contame, ¿cómo te sentís? Pues contento viene mi primer argentino, así que bueno, a ver cómo sale. Pero feliz, feliz, contento. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Mi nombre es Sergio Budini de Tucumán. Nos presentamos en primera, primera clase 2. Bueno, mi segundo torneo del año. Ya hice un primero en Santiago. Tratamos de hacer entre 6 y 8 torneos por año. Y bueno, representando la provincia de Tucumán, lo que sería el gimnasio Sólidos Filmes, de allá de Capital. Y bueno, con la mejor expectativa acá en Nacional Nava. Y tratando de dejar lo mejor nuestro, una buena preparación en un grupo de compañeros de que tenemos ya tiempo, llevando lo que es el arte del culturismo. Bien, esperemos que tengamos suerte hoy. Y bueno, a dejar todo acá. Sergio Budini. Finalmente, atleta número 65 de Tucumán, Iván Sosa. Perfil derecho. Muy bien, de espaldas. Muy bien, perfil izquierdo. Muy bien, de frente. Tomamos un poquito de distancia, chicos. Vamos a hacer una doble bíceps de frente. Doble bíceps de frente. Vamos, Iván, vamos, firme. Muy bien, expansión, los están de frente. Muy bien, nos ponemos de perfil, posee de pecho. Tomamos un baño acá. Vamos, chicos. Muy bien, posee de tríceps. Muy bien, posee de tríceps. Mostrago. Muy bien, de espaldas. Doble bíceps de espaldas. ¿Dónde está la pierna? Abro, Oscar, abro más. Eso. Muy bien. Presidencia. Expansión dorsal. Abro, abro al tope. Más, más, y más. Eso. Nos ponemos de frente. Abdominales y piernas. Última pose chicos Más musculado Qué hacetecis También esta afirma Vamos Sube Pensa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien, vamos a ofrecerles un gran aplauso a todos estos chicos que han dejado todo en el escenario de una buena forma. Y como se hace internacionalmente, me voy a pedir a los tres primeros que vayan al fondo del escenario, que van a ser los tres finalistas, y los otros chicos les vamos a dar un gran aplauso y agradecerles por haber venido a este primer argentino nado de BFF y haber competido en tan buena forma. Así que los atletas son... El atleta número 16 va al fondo del telón. Atleta número 31 va al fondo del telón. Y atleta número 50 va al fondo del telón. A los demás chicos les agradecemos la participación con un fuerte aplauso. Aplausos por Ernesto Villar, Fernando Donuto e Iván Sosa. Tercer puesto para el atleta número 16, Javier Barros de Salta. Quedan adelante los dos. Quedan Oscar y Sergio adelante. Vamos a pedirle a Javier dos pasos atrás. Vamos a ver quién es el campeón y subcampeón. Y en este caso vamos a decir el subcampeón argentino. Segundo lugar es para el atleta número 31, Oscar Payo de Jujuy. Un aplauso para él. Y el campeón argentino, primer puesto, atleta número 50, Sergio Budini de Tucumán. Y hace entrega el premio una de las juezas por esta noche. Soraya Dí. Para la foto de Fabio. Para la foto del Fodio Final. Sergio Budini. Sergio. De Tucumán, Sergio, por favor, te quiero decir unas palabras. ¿A dónde te vas, hermano? ¿Ya te vas? Presidente del jurado, Carlos. ¿No querés ir a Bolivia? ¿No? Pregunto. Bueno, vení entonces, dale, se apura. Clasificado para Bolivia también, Sergio. ¡Gracias!